Hola, muchas gracias, Tito. Muy buenas tardes, exitosa desde Tumbes. El contrabando de combustible es en realidad una situación muy preocupante. En nuestra región continúa la lucha, a pesar de la lucha frontal que funde la Policía Nacional. Aquí te cuento, Tito, que en esta zona, por ejemplo, se han capturado hasta buses, buses que han sido en realidad adecuados con cisternas en el intervalo, en el intermedio, en las bodegas, para poder trasladar combustible al sur de nuestra región, ya sea Piura, Suyana, Chiclayo, Trujillo. También el contrabando de combustible, la Policía Nacional ha desarticulado, por ejemplo, grifos. Grifos, muchas veces clandestinos que se han sido instalados y que este combustible muchas veces ha ingresado por la amplia línea de frontera que hay en las zonas carrozables y que, pues, esa es la tarea, la dura batalla que tiene la Policía Nacional del Perú. Ahora, en el tema, esto perjudica realmente también a lo que es en el tema internacional. Siempre se han quejado los transportistas de carga pesada que van al Ecuador porque ellos no pueden comprar tampoco el combustible allá, sino tienen una situación limitada de combustible que tengan que comprar allá, en el lado ecuatoriano. Si mal no tenemos las cifras, exactamente lo que puede comprar un vehículo, un transportista en el Ecuador es solo hasta 15 o hasta 20 galones, nada más. Y hay algunos que transitan en toda la zona ecuatoriana y eso también es un perjuicio para los transportistas. No sé si tenga así toda la pregunta en estudio respecto a este tema. Sí, Carlos. Ese bus, que en realidad es una fachada de bus porque en su interior llevaba una cisterna, casi un tanque completo para transportar combustible baratísimo de Ecuador. Sí, efectivamente. En la bodega, en la parte intermedia, ahí le habían instalado un tanque. La Policía Nacional, según los que tenían las oportunidades cuando se realizaron estos operativos, el general de la policía, habían tenido que hacer seguimiento porque habían buses y no sería el único. Hay varios buses que incluso no transportan pasajeros o llevan muy pocos pasajeros como fachada porque van cargados de combustible de contrabando.